una sustancia color beige que por sus características asemeja a la base de coca en las últimas horas mediante planes de registro y control ubicado en el tramo vial bosconia río origuani kilómetro 10 más 500 sector del peaje se logra la captura en flagrancia del señor isaías javier rojas díaz el cual se movilizaba en el vehículo camión de placas fgp 843 transportando lichigo verduras cubriendo la ruta o caña barranquilla y en modalidad de ocultamiento en bultos se halla 75 kilogramos de marihuana y 4 kilogramos de base de coca el capturado fue dejado ante la fiscalía en turno en bosconia con los elementos incautados donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 3 12 6 32 71 17 donato servicio de domicilio y mensajería 3 12 6 32 71 17 y y y y y y